y le haces a la cantada machín dicen que cantas bonito buenos días amigos como estamos como estamos un gusto saludarles desde bueno donde se está hospedando el señor humberto flancarte pues quisimos hacer algo muy especial esta mañana gracias humberto por su tiempo por estar aquí gracias por favor se llama york baudillo y estamos a domingo y muchas gracias humberto por su tiempo por tenemos una agenda muy muy complicada muy aumentada este este día pero quise aprovechar la oportunidad de presentarle a un niño talentoso york baudillo un placer un placer y este si me comenta que ya hizo algo allí con si ya hemos ya grabamos un vídeo ya grabamos cuatro canciones que son cobert de pedrito fernández en mucha gente de tu país también lo ha aceptado lo ha recibido muy muy bien y pues éste me gustaría que él también cantara no sé algunas palabras o consejos para para yori no pues este yo lo que le quiero decir es que le echo muchas ganas lo felicito porque está muy muy pequeñito y tiene un futuro por delante la verdad una aclaración este humberto york este entiende el español más le da un poquito como de pena el hablarlo verdad es algo que nosotros no podemos entender canta perfecto en español pero no lo habla como como o sea él él está escuchando bien entiende bien lo que dice pero tiene un talentazo verdad así que por eso es que él a veces se reserva en responder o analiza bien lo que está escuchando pero de talento ni hablar o sea es impresionante la voz que tiene york y pues me gustaría que que lo escuchara una persona desde su talla verdad eso gracias gracias no pues adelante no te sabes una de las que le grabó cuáles tiene varias tiene varias de seis canciones de pedrito fernández estamos en en tierra cali tv también mi querido amigos ahí estamos estamos aquí con yo lo he visto en redes sociales este cuando lo llevo reinaldo a conocer ya lo he escuchado y si canta muy bonito canta muy bonito y ojalá y pues también la familia de lo apoye porque creo que es un sueño donde se ocupa mucho el apoyo familiar entonces ojalá y es impresionante el apoyo que ha recibido en una transmisión que hicimos supera casi a los 80 mil reacciones un millón y medio de reproducciones en un solo vídeo tiktok ha venido a revolucionar verdad este con conversaciones que canta muchas reacciones de sus paisanos de mexicanos que siguen incluso que lo gustamos como charro no de hecho le han mandado un aporte económico también para hacer de sus trajes entonces yo creo que es momento de tenemos 1200 personas que nos están viendo en este momento york está contento ya escuchado tierra cali has escuchado tierra cali si va claro por supuesto si es seguidor de la música mexicana así que ponete de pie york vamos a cantar algo ahí clásico que nos trajemos guitarra y yo la acompaño no digo si tienen una no no están están en el estudio pero vamos a vamos a escucharlos y a capela vamos de puente de pie york sí así bueno bueno escuchamos entonces cuando yo te conocí traía puesto el sombrero bueno escuchamos entonces cuando yo te conocí traía puesto el sombrero y tu con la faldita caída como formando piquitos traía zapatitos rojos con tus trenzas con listones un cinturón colorado y tu falda de colores por eso cuando te vi yo sentí no sé qué cosa qué opina afinación en un momento pensé que no iba a llegar a esa parte alta pero no pues sí este es un gusto presentárselos es parte de rg estudios guatemala toda la historia a tu al principio me hablaron muy bien de él pero yo era novato también esto de no estar aguantando presiones en redes sociales me lo presentaron cuando poste un vídeo de él no te quieres aprovechar del niño entonces borré el vídeo gente los comentarios mal como que me ganaron verdad el muchachito pues desapareció de redes como unos ocho meses le trabajaba un par de vídeos por ahí no funcionó el asunto y ahora que llegó con nosotros pues su página en menos de 15 días tiene 22 mil seguidores felicidad y cientos y cientos de reproducciones pero ahí está no sé si tiene otra ahí la de maría y maría que es la que me gusta la gente vamos a escuchar qué culpa tengo de quererte maría de que tú seas el amor de mis amores qué culpa tengo de quererte maría qué culpa tengo de que yo te adoré de que mis ojos te hayan visto maría de que por ti mi corazón siga latiendo de que tú seas el amor de mi vida de que te quieras como yo te quiero maría 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 si no me quieres no me importa maría yo con quererte simplemente me conformo aunque no quieras que te quiere quererte porque nací para adorarte y te adoro maría 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 Música regional mexicana También se salen unas en banda Le estoy escribiendo una canción así De acuerdo a su edad Esperamos que sea un éxito Humberto, muchas gracias De escucharlo Y seguramente Mucha gente también de tu página Lo están viendo Iván, ¿qué opinas? Es un niño muy humilde Es sorprendido Es impresionante Fíjate que a la edad de él Normalmente ahorita los niños Se enfocan en ver el teléfono En andar jugando videojuegos En otras cosas Y como que no se enfocan En la música Pero siento que cuando se nace Con las ganas y con el talento Siempre ahí está el ejemplo De Yorick Y yo sí desde que salió lo sigo Yo soy bien fan de todos los artistas Siento que no se vuelve fan Siempre de los artistas Que están en una empresa Cerca a la de Plancarte Pues la verdad Yorick es algo bien Plancarte Sí La verdad No, yo te felicito por la edad Lo felicito por el arranco Como me dice Dos años temo El parco Porque El parco lo mismo Yo no sé Yo estaba en el arranco Todavía con Yo era ser sacerdote ¿Ah sí? Imagínense Esa es primicia Esa es primicia Entonces a la edad Yo era ¿Cómo dicen? Cuando estás Monaguillo Monaguillo El monaguillo Y este Y yo estaba entre Bipolar Entre sacerdote Y música Ya como a los 18 Fue cuando me enfoqué Y pues es una buena edad Pero a la edad de él Olvídate Como dice Iván Él ahorita debería estar jugando Con los amigos Cotorreando Pero estar aquí Frente a cámaras Uff Al cantar Frente a cámaras Ya es un inicio De algo grande Es un inicio De algo grande A su verdad Que tiene Odéate Y yo Te lo felicito Y por lo que Podamos apoyar Aquí estamos Este es un mundo Gigante De oportunidades ¿Crees que tiene Futuro en la música? Sí, sí lo tiene Así a buen oído A buen oído Porque Él solito Agarra su tono Y no se sale No y el tiempo Ahorita está cantando Sin acompañamiento De música O sea Cuadra bien los tiempos Aún así Si él toma Su tono Y no Al levantar la voz Si no tuviera ese Se baja O se sube Obvio Que está entrando En un tono No tiene una guitarra No tiene una referencia Pero lo hace A su capacidad Dentro de lo que Cabe aquí En la transmisión Entonces Yo sí lo veo así Más que nada Fíjate la intención De que No le importa Que esté aquí Plancarte aquí Viendo a él Que estén las cámaras Ahí el cel Ya está aventado Todo el equipo Cualquiera se le arruga El pellejo ¿Qué dice el ingeniero? ¿Sí lo hace? Sí Bien y bien Bien entonado Bien Bien este Las notas sostenidas No batallamos La verdad que no batallamos Con bien a la hora De grabar De hacer la grabación Sí, sí De hacer la grabación A lo que va ¿No? Están pidiendo un clásico Aquí en la mochila azul Sí, es un clásico Se la están pidiendo Cantarla, Yuri A ver, Yuri ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista Y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Muy seguro, ¿no? Muy seguro Para cantar ¿Sabes lo que? ¿Cómo vas a decir qué? ¿Cómo vas a decir qué? ¿Sostiene bien? Se entra y se va en el tono Sostiene bien Sostiene el tono No se cae en boca Están con Iván Están pillando que Y cante con Iván La penca ¿Te sabes eso? No se la sabe Dile tu orgullo Dile tu orgullo Iván, tú se lo sabe Sí, ¿verdad? Sí, ahí no la A ver, los dos ahí, pues Ahí, parate la parla A la parla de Iván A ver, ¿quién empieza? Dale, dale, yo Dile tu orgullo Ajá, ajá Otra vez Que rompemos Llámese de memoria al final Porque siempre volvemos Otra vez Son los celos El culpable de que tú y yo Nos alejemos Dale, dale Otra vez Algo mismo Otra vez El tequila Ya que Volver Ser mi amigo Ya me dueles En el pecho Si yo sufro Tú sufres El doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío También le envía saludos Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te de los besos Que yo a ti te daba A ver si es cierto Que mi amor No te hace falta Cuando me llaves Mi entomada A las tres de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago En la cama ¿Qué pasó Iván? No te ibas a cantar No, la agarró alta La agarró muy alta Ya a la edad de Ya a la edad de la pubertad De unos 18 años Ya de 20 años Pues se nos cambia la voz A todos Ya barró un tono Iván, tu registro Es así alto también Iván, este No, pero no le hubiera llegado No, es que ya son No, o sea, yo sé Pero tú empezaste a cantar Así también De chiquito Sí, cantaba Con varios grupos De allá Y sí, traía yo Una tonelada alta También como él Pero ya empieza a cambiar A crecer Y que te engresa la voz Como que a uno Se le baja la autoestima Yo lo que siento Con Yorick Que siento que lleva Al mismo camino Que Reinaldo Reinaldo canta así Bastante alto De hecho Reinaldo pues De reflejar su vida En Yorick En sus inicios Y todo, ¿verdad? Pues yo pienso que Mucha gente Pues lo va a seguir apoyando Y verdad Gracias a ustedes Por escucharlo Por darles Esa oportunidad también De transmitir ahí En su página Y pues ahí estamos Ahí estamos Y muchas gracias Por el apoyo ¿Cómo te sientes, Yorick? ¿Cómo te sientes? ¿Contento? ¿Feliz? Muy feliz Eso Obviamente ahí para las páginas De Plancarte Y la gente Que cinta a ir a Plancarte Entiende bien el español Pero Le cuesta expresarse Le cuesta expresarse Pero no, que Canta es muy bonito ¿Quién es su papá? ¿Quién es su papá? Ahí es Él sí Venga Se refiere a Mauricio Salude ahí A Mauricio Queremos decirle algo Aquí Fíjese que yo Conozco un poquito La historia De Plancarte Y Plancarte Nadie Nadie creía en él Oiga Ya Plancarte Me contó su Su vida A Plancarte No creían en él Pues Los vecinos La familia Inclusive Era complicado De que Plancarte Cumpliera sus sueños Y fue complicado Para él lograr sus sueños Sin el apoyo familiar Usted sabe que es Es complicado Y lo digo también Personalmente Son cosas que también En lo personal Me llegaron a pasar a mí De antes Que decían No, que enfócate en otra cosa Y era autoestima Se bajaba la autoestima Entonces siento que Si a él lo mantiene Lo mantiene positivo Apoyándolo a usted Va a llegar lejos Y ahorita Una palabra Marilio Y eso es lo que Yo espero Según Don Plancarte Hasta ahorita Estoy conociendo Personalmente ¿Cómo se llama? Iván Iván Sí, gracias a usted Yo he visto usted En las redes sociales Solo en las redes sociales Yo he visto En transmisión Y todo Pero te agradezco Por estar acá Y invitarnos Aquí con mi hijo Es cierto Lo que estábamos contando A mí De que yo pues Estoy apoyando Estoy buscando apoyo Para quien Puede apoyar Sí, sí, hay momentos También que no Encontramos Este Recurso económico Para venir Y grabar su video Y nos cuesta un poco Pero yo estoy Hiciendo mi esfuerzo Para Para buscar la manera Como puede salir adelante Espero Que ustedes Nos puedan Echar la mano Y también Don 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 Rudy Pues agradezco a él Pues Él nos dio la oportunidad De De Entrar Con ellos De Entrar con ellos Pues agradezco a él Y su equipo Todos los que están acá Pues a Rubochoa Agradezco a todos ustedes Y Aprovechando también A mi aldea Muchos Me Me Preguntan De que Ahí me manden saludo A ellos Me Me Dicen mis aldeas Pero un saludo Para ellos Yo Yo Espero que Están viendo Lo que estamos Haciendo acá Y presentando A mi hijo Frente a usted Gracias No, no Saludos a su aldea A toda su gente ¿Cómo se llama Aldea Pinares? Pinares Aldea Pinares Para mi Municipio Cabón Ah Municipio Cabón Aldea Pinares Un saludo Para todos Y No, pues felicidades Felicidades Paisano Porque La verdad Este Como le digo Como dice Mi buen amigo Iván Creo que Cuando uno empieza Una carrera El apoyo Menos Es el de la familia Entonces cuando te apoya Un familiar Ya sea tu mamá Tu papá O un hermano mayor Ya como que Te da fuerza Te da energía Este Y es de ahí Donde empiezan Las críticas Más fuertes Estoy 100% Seguro que Alguien de su familia No va a llegar A ningún lado El muchacho No canta Está chiquillo Luego Saben que También Dicen por ahí Tú eres el más pobre Pueblo Y como no tienes dinero No vas a llegar A ningún lado O sea Todos lo ven Porque si no tienes dinero Y pues más Todavía se le cae Uno en las alas Pero yo creo Que no se ocupa Dinero Lo que se ocupa Es pasión Voy obviamente Estar en el lugar Indicado Contactos Y ahorita Con las redes sociales Pues mucho mejor Todavía Que Ahorita que agravó Esos temas Voy a buscarlo Yo siento que yo había visto Algo en su página Me pareció interesante Pero andaba Ocupado en Estados Unidos Ahorita voy a Voy a buscar los videos Así como Me escuchan Pues dice Que no tengo problemas Para grabar Quiere decir Que tiene Una firmeza Para Entrar En la canción De hecho Le vamos a grabar Un video Ahorita eso vino A grabar un video De otra canción No pues felicidades Paisano Felicidades Aquí cualquier cosa Estamos en contacto Y aquí vamos Hay un dicho Que dice Que para todo Sale el sol Así que pues Aquí estamos Mucho gusto Mucho gusto Sí Gracias Mucho gusto Mucho gusto Eso Vamos a Suerte En el video Suerte Gracias Ahí entonces Al señor Humberto Plancarte De hecho Ya íbamos Para el estudio Pero estamos Esperando también Al resto Del equipo Aquí está Estamos Con el equipo De HP Music No se sabe La de La de La de La de La de No se sabe 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 Ya cansaron un poco Ya que se la prenda Vemos y venimos con Rudy A grabarla Esa fíjate La canción me gustaba De chiquillo Yo la cantaba De chiquito Ah bueno No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe No pero siento Que hasta puedo Hacerla con Ochoa Y con Aprovechando 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 Siete que La canción La chavilla Ya estaba Esa que De chavilla 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 Y ahorita Que vi a Yuri Y ahorita le voy a enseñar una foto De Rudy Y yo está igual O sea Y ves reflejado también En él Más guarito Más guarillo Pero igual O sea Traía Ahora Más Interactivo Yo Mi mamá Me regañaba Y me traía Pa'ca y pa'ca Pero La penca Este Me trae muchos recuerdos Los seguidores de mi tic-toc Me la canto Grabé la penca De un maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazados Antes la cantaba Más delgadita Porque era pues Un Era chiquillo pues Pero ahí podemos hacer algo Con el ingeniero El ingeniero Charlie Y ahí nos Que acomode Las 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 cuerdas Con la La del muchacho Y la mía Y a ver Que puede salir Porque Él trae Una voz Muy aguda Que obviamente Por la edad Pero si me gustaría Cantarla con él Para Para Nos vamos a rifar De hecho No se puede hacer Podemos hacer la base Ahorita Verdad De hecho Trabajarla así Y samplear todo Y para que dejes tu voz Y de hecho Te pego en el video O sea Me encarga Y de hecho De la voz Y de hecho Y todo Si pues lo hacemos con Ochoa Ahorita Nos comprometemos a hacer Esa cancioncita con Yori Al final de cuentas Como le digo a la gente Fíjense que Yo Hay mucha gente Hay mucha gente que dice Que dice Oiga Hay mucha gente que dice Oh este Muchos Muchas personas Que por ejemplo Plancarte Que tiene mucha trayectoria grande El que venga Esta El que haya hecho Una canción Como por ejemplo Rancherito Que fue la de Rosa Rojas Eso Plancarte dice Que lo mantiene siempre ahí Lo mantiene sencillo Y hay que ser siempre así Uno Si es un poquito conocido Con la gente O que ya estás Con algunos artistas El hacer cosas Con gente nueva Que va llegando A empezar Este El camino No es No es No es malo Al contrario Es lo que uno puede Lo mejor que uno puede hacer Yo creo que Dios bendice Entonces Ojalá Y Pues para trabajar Hay que comprometernos A hacer esa cancioncita La fecha No está difícil Se nos da bien fácil La canción Y Ya sirve Que aquí traemos A Don Sega Por ahí está Sega El productor De video Y hacemos algo chiquito Ahí en el estudio Y dejamos la base Y ya Este El productor El ingeniero Ochoa Que se encargue De Le salga A todos los instrumentos Así es que Ya se compromete También Claro que sí Claro que sí No les iba Muchas gracias Muchas gracias De verdad Pero si queríamos Amigos Estén también En otra próxima A misión Muchas gracias 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 Gracias